Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo contenido para el juego Death by Daylights Son 400.000 Blood Points, que pone aquí que son, recibe 400.000 Blood Points para gastar en el juego El código termina el día 2 de agosto, caduca, vale, tenemos 21 días desde el día de hoy que suba el vídeo, vale Hoy estamos al día 12 del 7, tenemos, como os he dicho, 21 días hasta el día 2 de agosto para poder reclamar este código Si no caducará y no será disponible y no será útil para nadie, así que vamos a darle aquí Y aquí nos sale el código, vale, es bastante grande, vamos a leer primero las instrucciones de donde tenéis que canjearlo Y ahora vamos a echar para atrás y lo vamos a ver al completo, vale, es demasiado largo y aquí la casillita esta no cabe Pone, después de reclamar tu código sigue estos pasos, inicia Death by Daylights, selecciona en el menú Tienda y ve a la pestaña Destacados En la parte superior derecha selecciona canjear código, ingresa tu código de venta, vale, esto es fácil No es muy largo, otros juegos nos ponen más requisitos y vamos a echar para atrás para que podáis ver el código El código es un código de un solo uso, como digo siempre, así que la primera persona que vaya a estas instrucciones Ingrese el código, se va a quedar con estos 400.000 Blood Points para poder gastar ahí en su juego Así que nada, esto como digo siempre, la persona que se quede con el contenido, vale, estaría muy agradecido De que pusiera un comentario en la caja de comentarios dando las gracias o agradeciendo haberse podido quedar con el código Así los demás usuarios que quieran canjearlo a la vez que lo intentan puedan ver en la caja de comentarios Si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad Así que nada, dicho esto, no vamos a alargar mucho más el vídeo Vamos a dejaros por aquí nuestro código de creador Por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de Epic Game Store Os estaría muy agradecido de que me apoyaréis poniendo este código que os estoy dejando aquí También si jugáis al juego Fortnite y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos Ya sea el pase de batalla, un skin, un gesto, cualquier cosa que cueste pavos dentro de la tienda del Fortnite Os estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os estoy dejando en pantalla Así que nada, dicho esto, si te ha gustado el vídeo y la información, ya sabes, suscríbete, dale a like y comparte para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Adiós